¡Mario Eugenio Vallarta se me dio el cuentecito! Vengo a contarte un poco de mi relación, yo vengo a hablarle un poco de lo que ocurrió Te estaba gustando, pero ese pago a ti se te acabó Me dijiste soy tuyo en última ocasión, es un amor tan bravo este que tengo yo Por eso no entiendo, porque esa llama a ti se te apagó Y si me voy a querer demostrarlo, mira que te voy a dar un chancecito No dejes que pasen los años, y después tanto hay que echar cuentecito No dejes que pasen los años, y después tanto hay que echar cuentecito ¡Y esta sabrosura se la baila! ¡Gardito Araújo! ¡Mario! ¡Mario! ¡Que se lo ven a del yaque! ¡Gardito Araújo! ¡Gardito Araújo! ¡Mario Eugenio! ¡Gardito Araújo! Carlos Guiñi Villanueva, Roseto Arteza y el broma blanca ¡Gilcar! Vente pa' acá mi vida, Pancho, llame más Mira que el tiempo es corto y no vuelve jamás Hoy te dejo claro, si no me quieres otra me querrás Tú sabes que el gustico lo tengo, soy yo Te la das de artista y es por no dejar Como te descuides, mintiendo santo te vas a quedar Y si me vayas, quieres demostrarlo Mira que te voy a dar un chancecito No dejes que pasen los años Y después tanto que echar cuentecito No dejes que pasen los años Y después tanto que echar cuentecito Compadre Vaya Blanco Caso mío Jorge Aguay Oye José Meriño Llama a caballos de la sala A Jaime Pequea Y todos los bebés Chucha Con la cortana La sonrisa es diferente Gracias por ver, moja Yo te voy a dar un esgnao Sí, peo, moja Con la cortana Y también duro Como te voy a dar un esgnao